Bueno, esta es una tarea que realiza el Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa. Estuvimos volando toda la zona de Vaca Muerta en el mes de abril con un avión de la Fuerza Aérea, más de 12 horas, y se sacaron todas estas fotografías que quedaron expresadas en esta cartografía. Bueno, una vez que teníamos todo el trabajo realizado, nosotros mostramos la cartografía que mostramos, después en la versión digital hay más de 1.300 fotos, digamos, para que vean el nivel de detalle con el cual está sacada esa fotografía. Cuando tuvimos todos los datos, lo hablé a Miguel para informarle que teníamos esta información y que un organismo del Estado era capaz de producir este nivel de información, digamos, no siempre con esta idea que nos da la Presidenta de trabajar y articular las distintas agencias del Estado para lograr una mayor eficiencia en las políticas públicas, digamos. Y bueno, también a nosotros, yo recién se lo comentaba a Miguel Galucio, que nos permite dar una mirada mucho más integral de lo que es la defensa, no la mirada clásica de lo que es la defensa, y que hay una cantidad de organismos que dependen del Ministerio de Defensa, en este caso el Instituto Geográfico Nacional, capaz de poder interrelacionarse con el sector productivo, con una empresa líder como es YPF, y aportar para todo lo que significan las tareas de exploración y explotación que lleva adelante YPF. 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 YPF.